Santo Sonar, Santo Sonar, Santo Sonar Hoy 6 de octubre celebramos a San Bruno, presbítero y fundador. San Bruno fue profesor de filosofía y teología en la escuela de Reims, donde mantuvo durante 18 años un alto nivel en los estudios. Fundador sin querer de la Orden de los Cartujos, la iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia. El conde Rogelio, hermano de Roberto Guiscardo, regaló al santo el fértil valle de la torre, en la diócesis de Esquilás. Ahí se estableció San Bruno con algunos discípulos. El santo expiró el domingo 6 de octubre de 1101. Luego, los monjes de la torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda, pues era entonces costumbre pedir oraciones por las almas de los que habían fallecido. Señor, ayúdenos a amar la penitencia y la contemplación.